Acá voy a estar con el Seco, voy a navegar al Diego Plaza, al Encausa, al 174, por weón, por quedarse dormido en un tarre, así que... Y yo soy Carete Deluxe, y la voy a ir a pegar, pongo. Vamos a acampar, eh. Síganme, síganme, caché. Encausa. Oye, despierta, po weón. Despierta, po pavo, despierta. Oye, despierta, weón. Ya estamos en un tarre, ¿qué weón? ¿Cómo te voy a dormir, weón? Weón, qué weón te querís, weón. Dale, Jero, pégale uno, a ver. Ese es el de SKT. Dale pueta, denle duro. Con gana, con gana. Con gana. Vamos, vamos, vamos. Uy, la ceniza, weón, no hay cenicero. Para, 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 para. Tení ceniza, weón. Deja limpiarte, weón. Oye, weón, que duele esa weón. Oye, ¿te comiste la hamburguesa recién, weón? Me vi, weón, lo vi. No, busqué más con churu, weón. Estamos con weón, jaculeado. Te vi, weón, te vi, te vi, te vi. Ya, arreglealo, arreglealo. Oh. Arreglealo, weón, arreglealo. Blastado. Oh, oh, la mía, la mía. Deluxe. Ya, blastiámano. Blastado, blablabla. Mira, 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 mira. Bien, maricón. Suena al gas, suena al gas. ¿Qué te despatabas, monoculeado? Es el poeta. Es, es, es activado. Así le amo a los S-T-4, weón. Ah, po, weón. Puros pateros, weón, espavos. Puros gordos, weón. A ver, graba, graba que tengo que limpiar la ceniza, weón. Ya, weón. Mira, mira. Ay, se te cae la mano. ¿Y dónde va? ¿Y eso dónde va? Ah. Ya, po, weón, no, we. Despierta, po. Oye. Cacha. Ya, paremos el video porque así no va a ser muy largo para YouTube. Ya, ya. Ya.